Jueces y Criscales habían de crecer en la guerra global sus funciones, porque las hordas cederistas del movimiento revolucionario de Tuca Carrado y el sendero miloso a diario volaban toques de alta elección, a diario volaban puentes, había emboscadas, había información de muerte de los jueces, de los alcaldes, a diario nuestro país se veía sangrando, pero somos valientes y valerosos hombres que estamos aquí, quienes hemos defendido nuestro país, muchas veces hemos sido puestos como canes de cañón, ¿sí o no? Porque el oficial iba detrás y nosotros los soldados, la copa iba delante, nos recordamos de nuestras patrullas, nos recordamos de la vida en el interior del cuartel, nos recordamos también de la ensalida, del trato y maltrato que recibimos, pero más allá de los oficiales que se robaban el limón y el pescocho del rato, no poseen un golpe de cara en el mundo, muchos de nuestros hermanos compatriotas, el día de hoy suben secuelas de traumatismo, dicen y otros abandonados por el estado. No es justo en los gobiernos que se han sucedido en toda la historia republicana, no se acuerdan de los soldados de la patria, los soldados anónimos a todos quienes han contribuido a la pacificación nacional, por el contrario, aquellos que destruyeron el país, aquellos terroristas recibieron una liberalización y eso no es justo, por matriotas. Por eso levantamos nuestra voz y empezamos este camino de un reclamo justo, con el respaldo de Dios Todopoderoso, pero también la predisponibilidad de encontrar su congresista Carina Cristina Bolívar. ¿Cuántos dolores de cabeza le ha abrigado a la congresista Carina Cristina? ¿Cuántas llamadas telemónicas? De repente en el momento que estaba debatiendo un proyecto de ley en el Congreso, ahí estaba la llamada insistente de ir perdidos. Seguramente congresista para ustedes, abresión cargosa. Este molesta cada instante, pero lo hacía con una buena intención, congresista. Porque siento el clamor de mis hermanos compatriotas. Muchos de los que estamos aquí no tenemos un seguro integral de salud. Muchos de los que estamos aquí no recibimos una reunión ni siquiera mínima. Los que estamos aquí no recibimos ningún respaldo del Estado. Por ello pedimos, por lo menos, algo básico, congresista. Una remuneración mínima. Una remuneración vitalicia, perdón. Una remuneración vitalicia. merecemos un seguro integral de salud. Que no nuestros hijos tengan una pega de estudios. Si usted se da cuenta, aquí están las esposas de nuestros compatriotas que esperan también. Lógicamente, el respaldo del Estado, el progreso, están los hijos de nuestros compatriotas que han servido la parte. En esas circunstancias, estimados, promociones de armas, compatriotas todos, el día de hoy estamos desarrollando el encuentro de necesidad de las Fuerzas Armadas del Perú. Porque así lo ha visto por conveniente nuestra congresista de la República, autora de la ley 1169. No debemos confundirnos, no debemos perjiversar y no debemos pegarnos, llevar por las corrientes de posición y que trae en confusión la única autora de la ley de la 1169. La señora de la doctora de la Constitución, compañeros, presentamos nuestra petición ante la congresista y al cabo de un año, en nuestra primera clasera de la asociación, aquí no hablo y nos estaba indicando el proyecto civil, el proyecto de ley interno activitiva. Entonces, la lucha era titánica, no únicamente la asociación.